Oigan, no me van a creer lo que yo quería hacer cuando chiquita. ¿Qué quería ser? Bailarina. Me moría por ser bailarina. ¿En serio? ¿Súper? No, me parece súper chica. Sí, lo máximo. Sin cambio, yo quería ser doctor. Siempre soñé con ser doctor. Ahorita ya no me gustaría, pero cuando chiquita será mi sueño. Yo siempre quise ser astronauta. ¿En mi sueño? Siempre fui a ir a la luna, siempre quise ir a la luna, pero lástima que sea imposible. Sí, complicado. ¿De pequeña siempre soñaste con ir a la luna? Es por expresitar y se te hace tan familiar. Adiós a estos trajes como si fueran a un sueño. Ahora, nosotros no hacemos realidad. Somos expertos, tú no tienes que hacerlo. Viajarás con especialistas que harán de tu estadía en el luna un viaje seguro, increíble e inolvidable. Chicos, la mejor decisión que pudimos haber tomado fue ir a la luna. Lo mejor, lo mejor, desde el telescopio por observar, todos los paisajes, las estrellas, fue increíble. La pasé. No, lo máximo. ¿Qué tal viendo la Tierra? No, no, lo mejor. No, yo no encontré esta roca lunar. Quiero que sepan. O sea, lo máximo, el mejor recuerdo que he tenido en mi vida y no saben el viaje. Ideal para cualquiera. Es súper, súper chévere, se los juro que se los recomiendo. Las mejores rumbas domáticas están en la luna. Lo mejor. En la luna. Se los recomiendo mucho. No, tienen que ir, esas no sensaciones, algo increíble. Las mejores mujeres están en la luna. Lo mejor, todo lo que te interese está en la luna. Viajen, viajen, increíble. Es de otro mundo. Viajen, viajen, fuera de otro planeta. Amé, amé. Tenemos que volver. ¿Qué esperas? Arma tu pombo con tus amigos y disfruta una experiencia inolvidable que no se compara con ir a ningún otro lugar del mundo. Con Moon Trip, un viaje en un ático.